La Treadas Oportunidades nos está preguntando respecto a este interesante tema. En primer lugar, doctor Percy, ¿qué le parece si contextualizamos un poco a nuestro público televidente respecto de siempre lo ponemos al tanto del órgano o sistema sobre el que vamos a estar conversando? Y hoy día, por supuesto, que vamos a hablar respecto de la vía urinaria, del aparato urinario. Por favor, si nos podría comentar un poco al respecto de cómo está conformado, cuáles son los órganos que lo conforman y cuál es la función que tienen estos órganos, además. La vía urinaria está constituida por los dos riñones y luego un conjunto de conductos que van a llevar de la parte interna hacia la parte exterior el producto que genera el riñón, como es la orina. Y estos conductos empiezan con los ureteres, luego van a llegar a un reservorio que viene a ser la vejiga y luego se elimina por la última opción que tiene su laureta. En el caso de los varones, al nivel de la uretra, la uretra va a tener que atravesar completamente la próstata. Las mujeres no tienen próstata. Y bueno, son dos riñones, cada uno de ellos funciona de manera independiente, complementaria, se ayudan mutuamente y se ha visto que el funcionamiento de una cuarta parte de un solo riñón es más que suficiente para mantener al cuerpo en adecuadas condiciones. Increíble, increíble, doctor, que estén funcionando de esa manera. ¿Y cuál sería, en todo caso, la función propiamente que tienen estos riñones? ¿Qué cosa es la orina? ¿Por qué tienen la función de formar orina, doctor? Para que nuestro público se entere qué cosa es esta orina. Bueno, respecto a las funciones del riñón, la principal función es la producción de orina, pero no es la única. A la par de la orina, los riñones lo que hacen es mantener el medio interno, o sea, la composición de la sangre en un balance hidroelectrolítico adecuado, ¿no?, con un pH neutro que permita el funcionamiento de todas las células y de todos los sistemas de manera equilibrada. Pero a la vez también va a participar, por ejemplo, en el control de la hemoglobina para poder nosotros evitar tener anemia, y luego también en el metabolismo, por ejemplo, del calcio, del fósforo, del magnesio, elementos muy importantes para el mantenimiento de la estructura ósea, ¿no? Y a la par, el riñón también va a hacer el control de algunas sustancias, sobre todo, por ejemplo, el llamado electrolitos, como son el sodio, el potasio, el cloro, sustancias muy importantes para mantener el equilibrio, el funcionamiento, sobre todo, del sistema nervioso. Entonces, la función del riñón va más allá de solamente producir la orina. ¿Qué es la orina? Me dirá usted, doctor Díosel, la orina viene a ser una mezcla, ¿no?, así como cuando uno prepara, por ejemplo, una limonada, tiene agua, luego le echa el azúcar, le echa el colorante, le puede echar limón, y algunos le pueden echar picadillo de frutas, ¿no?, y luego esto lo combina, o sea, hacen una mezcla, y así igualito es la orina. La orina es una mezcla principalmente compuesta por agua y tiene elementos, o entre sus componentes van a estar las sustancias tóxicas que el organismo elimina, el exceso de los minerales que podamos tener, va a existir la eliminación, por ejemplo, de los diabéticos, cuando tienen mucho azúcar en la sangre, también se va a eliminar por la parte de la orina, ¿no?, y así el riñón a través de la orina va a mantener la cantidad adecuada de los diversos elementos en nuestro organismo y va a eliminar todo lo que está en exceso, ¿no? Por ejemplo, puede eliminar la urea, que son toxinas, va a eliminar, por ejemplo, proteínas, puede eliminar, en el caso del potasio, por ejemplo, de una manera inteligente, o sea, no es una eliminación al azar, sino el riñón tiene una capacidad para poder detectar si en el cuerpo falta, por ejemplo, potasio, no lo va a eliminar, más bien lo va a retener, si en el cuerpo faltara calcio, en lugar de potar, más bien lo va a retener, y si en el cuerpo hubiera mucho sodio, mucho calcio, mucho potasio, entonces el riñón que hace, más bien elimina el exceso, ¿no?, es un órgano regulador del medio interno y lo hace a través de la formación de la orina. Correcto, correcto, doctor Percy, qué interesante esa explicación que nos ha dado nuestro público televidente, ha estado muy atento seguramente tomando algunas notas, pero qué importante, doctor, porque usted utilizó una palabra muy interesante que coloquialmente la utiliza el público para entender justamente la función del riñón, porque comentó usted respecto, mencionó la palabrita toxinas, ¿no?, y mucha gente verdaderamente concibe al riñón como un filtro de toxinas o un órgano que tiene la capacidad de ir eliminando una serie de toxinas, de componentes de nuestra sangre, que como bien usted lo dice, ¿no?, no necesariamente son toxinas externas, sino también nuestro cuerpo internamente, nuestra sangre tiene una concentración de una serie de partículas, de electrolitos que tienen que mantenerse en un nivel adecuado para el funcionamiento de nuestro organismo y cuando esto no se encuentra en equilibrio o pretende desbalancearse, nuestro riñón está, mediante este grupo de células tan especializadas, doctor, qué interesante, nuestro cuerpo humano está justamente regulando la salida, ¿no?, la retención o salida de aquellas partículas, aquellos elementos que van a lograr, pues, este balance que necesitamos. Muy interesante y además, doctor, obviamente, también me imagino tendrá que ver, por supuesto, ya que usted lo ha mencionado, con la regulación del líquido corporal, ¿no?, es cierto, del agua que nosotros tomamos. Así es, doctor, muchas veces las personas, cuando empiezan a ver que se le hinchan los pies, ¿no?, vienen y tienen la idea, es una retención de líquidos, ¿no?, entonces, lo primero que se piensa es que es el riñón responsable de esa retención de líquidos y, bueno, en realidad, no siempre es así, puede ser por otras causas, como el corazón, las penas, cuando no hay una buena circulación, el hígado también puede ser, hormonas como la tiroides, también pueden originar retención de líquidos, o sea, no siempre toda hinchazón de los pies va a representar un problema de dos riñones, así que siempre es bueno hacer una evaluación, una revisión, un examen de orina, una ecografía y exámenes básicos para ver cómo está funcionando el riñón. Ahora, doctor, hay pacientes que, por ejemplo, tienen diabetes, hipertensión arterial, problemas con la próstata, infecciones urinarias, cálculos urinarios de repetición, bueno, estos pacientes pueden tener en el transcurso de los años daño renal y es un daño renal irreparable, a lo cual nosotros llamamos la enfermedad renal crónica, la cual va a disminuir la función renal de forma progresiva, de forma lenta, pero ya sin recuperación, hasta que se pueda llegar a un nivel tal que ya los riñones no puedan manejar muy bien todas las toxinas, no puedan manejar muy bien el exceso de diversas sustancias que ya quedan acumuladas en el cuerpo y estas, si no son removidas, pues pueden originar complicaciones serias y llevar a la muerte a un paciente. Correcto, correcto, doctor Persi, qué interesante, qué importante información la que nos comparte y además, ya entendimos que la función de riñón, pues es múltiple, mixta, ¿no? Y tiene una función trascendental en nuestro organismo, aparte de la regulación de los líquidos, electrolitos, mencionó también la formación de elementos de la sangre para poder mantener nuestra hemoglobina, también mencionó el control, el mecanismo para la regulación de nuestros huesos, óseo, ¿no? O sea, qué interesante, amigos, lo que estamos aprendiendo. Y doctor Persi, antes de irnos a la pausa, por favor, vamos a empezar a entrar en este tema tan interesante que nos comenta el día de hoy respecto a los cálculos en la vía urinaria. ¿Qué cosas son los cálculos en la vía urinaria? Bueno, lo primero que tiene es que una persona que forma cálculos ya es una enfermedad de nacimiento y una enfermedad que a la fecha no tiene cura, ¿no? Entonces es un formador de cálculos. Y esta persona va a formar cálculos porque lo que se forma en realidad son cristales, ¿no? Empiezan a hacer unas reacciones químicas que se van a dar al nivel de la orina cuando se van a... vamos a tener una gran cantidad de los diversos elementos que al cruzarse entre ellos, pues van a formar estos cristales. Por ejemplo, tenemos el calcio que se puede combinar con el ácido úrico, se puede combinar con el fósforo, se puede combinar con las grasas, el colesterol, los triglicéridos, ¿no? Y estas sustancias se combinan entre sí y van formando estos cristales que tienen la propiedad de pegarse una con otra, es decir, se van juntando y van creciendo en tamaño y podríamos tener cálculos tan grandes como de 4, de 5, de 6 centímetros, pues realmente enormes, que ya no van a poder ser eliminados después por la vía urinaria, ¿no? Cuando son cálculos pequeños, menores de medio centímetro, pueden pasar por la vía urinaria sin hacer mayor molestia, pero cuando están entre medio centímetro, hasta 2 centímetros, como es un tamaño ya importante, pueden pasar por la vía urinaria, pero causando dolor, un dolor muy intenso, raspando la vía urinaria, provocando sangrado que se va a evidenciar en la orina, ¿no? Y que es un dolor muy, muy típico, es un dolor que empieza en la parte baja de la espalda y luego avanza hacia adelante, ¿no? Ese es un dolor que va hacia adelante, hacia la parte genital, ¿no? Y luego puede continuar su camino hasta ser eliminado. Entonces, Doctor Pérez, permítame, y nos estaba comentando ya, doctor, además, después de mencionarnos de qué trata esta formación de estas piedritas llamadas cálculos en la vía urinaria, nos estaba comentando que esto genera síntomas en el paciente que son característicos. Mi pregunta sería, doctor, que nos mencione primero todavía nuevamente los síntomas para recordarlos y si es que todas las personas que tienen cálculos van a tener esta sintomatología o podría uno tener cálculos sin necesidad de tener algún síntoma. Bien, como le dije, doctor, es una enfermedad formadora de cálculos, es decir, la persona va a formar cálculos toda su vida, solamente que los síntomas van a aparecer si los cálculos son grandes. Si los cálculos son pequeños, van a pasar por la vía urinaria sin hacer ninguna molestia. Pero cuando los cálculos crezcan y ya tengan dificultad para pasar, empiezan a, digamos, causar rozamiento a nivel de las paredes internas del ureter, dentro de la vejiga o la uretra, entonces empiezan a raspar, a hacer doler. Entonces ese dolor justo va a seguir el trayecto de la vía urinaria y es un dolor muy intenso, sobre todo cuando empieza esa obstrucción, el dolor es mucho más intenso porque justamente no deja pasar la orina y a la presión va empujando el cálculo y es que pues va abriendo la vía urinaria y va causando gran dolor, ¿no? Hasta que pueda llegar a un punto en el cual se obstruye y ya no avance. Esto es cuando son cálculos de un tamaño, digamos, más de un centímetro a dos centímetros pueden quedar obstruidos en la vía urinaria y cuando quedan obstruidos el dolor es permanente, persistente y al no pasar la orina por ese conducto, entonces la riñón se va a afectar y hemos visto casos en los que puede agregarse infección urinaria y luego también el cálculo pueda finalmente causar la muerte de esa riñón del lado donde se encuentra el cálculo. Ahora, hay un tipo especial de cálculo que llamamos cálculo con aliformes que son unos cálculos que pueden tener tamaños muy grandes, tamaños de 8, 10, 12 centímetros, realmente tamaños enormes pero que no causan tanta molestia en cuanto a dolor. ¿Por qué? Porque estos cálculos tienen poros, tienen poros y más bien en estos cálculos se asientan bacterias y entonces van a más bien formar infecciones urinarias una y otra vez a repetición y el cálculo va creciendo hasta que tengamos pues un compromiso muy serio donde que ya por un hallazgo o una ecografía que ya por la insistencia de los síntomas o una radiografía se pueda detectar un cálculo tan enorme, ¿no? Para llegar a esos tamaños, un cálculo pues que sea un cálculo duro formado por calcio, por ejemplo, no podría llegar a ese tamaño pero si un cálculo en el cual se junta la infección urinaria puede ir formando estos cálculos por aliformes. Entonces existe una combinación, digamos, maliciosa en que la infección urinaria puede ayudar a que se ponga un cálculo y un cálculo también puede ayudar a que se asiente una infección urinaria y entonces en ese ciclo va creciendo el cálculo. Entonces los cálculos originan dolor, originan sangrado en la orina que puede ser el inicio sangrado microscópico que uno no lo ve solamente con el estudio del examen de orina con el microscopio, ahí se puede ver o puede ser ya un sangrado importante en el cual se puede ver salida pues de la orina de color rojo como si fuera eliminando agua de café o como la gaseosa, como la Coca-Cola, así oscuro, ¿no? Entonces ya cuando ya eso es un motorio entonces, pero puede haber sangrado microscópico al inicio entonces todo depende del tamaño del cálculo los síntomas pueden ser persistentes yo he visto por ejemplo el caso de un doctor que se automedicaba para el dolor, ¿no? era silucano y él para poder ir a operar no te dolía, pero se ponía ya medicamentos incluso por la vena, todo, íbamos a operar y así estuvo como todos tres meses aguantando el dolor hasta que bueno se agregó la infección y ya no pudo ya por la infección y resulta que ese cálculo estaba ahí matando a sus riñones al momento que se hizo ya el chequeo el riñón de ese lado ya no servía realmente no podemos llegar a este nivel a veces solemos posponer la atención médica y podemos tener genética exactamente doctor, exactamente mencionó usted doctor de que existe una predisposición genética que la persona está genéticamente predispuesta a formar cálculos fuera de ese factor de riesgo ¿qué otros factores de riesgo conocidos existen para la formación de cálculos? ¿cualquiera también podría formar cálculos? ¿no necesariamente hay una diferencia entre varones, mujeres? ¿hay alguna predisposición? hay mayor predisposición en el sexo masculino y también aquellas personas que tengan desórdenes en su alimentación creo yo que incluso los que sean unidad con trastornos genéticos de nacimiento que tengan la enfermedad formadora de cálculos tienen un secreto que deberían conocer para no hacer los cálculos que es tener una dieta controlada una dieta adecuada en la cual se eliminen los productos que contienen los elementos que hacen esas reacciones químicas y forman los cálculos es decir, al disminuir el consumo de las sustancias que forman el cálculo ya no se forma o se forman muy pequeños y se eliminan sin mayor problema y esa es parte del tratamiento en realidad lo más importante es evitar que se forme el cálculo no tanto el resolver cuando un cálculo ya está hecho ya está formado bueno, ya ahí se puede hacer con diversos métodos se puede aplicar el histotripsia se puede hacer el láser se puede hacer una cirugía para sacar el cálculo pero el tema no es tratar solamente el cálculo es evitar que se forme un nuevo cálculo correcto, correcto doctor en todo caso siempre me preguntan doctor primero me consultan cuáles son aquellos alimentos que refiere usted o aquellos elementos que pueden estar utilizando, tomando consumiendo la alimentación el paciente que puede generar predisponer la formación de cálculos y lo segundo es el agua consumida en mayor cantidad ¿ayudaría a evitar la formación de cálculos? pues ya ha dado en lo correcto doctor Bioset mire, usted tiene ahí un vaso de agua en su mesa y qué bueno que usted lo tenga para poder mostrar a todos nuestros pacientes la importancia de tomar el líquido ¿no? porque hace un momento le comentaba que la orina está conformada por agua principalmente si usted al vaso que tiene la mesa le echa 10 cucharadas de azúcar pues va a estar muy dulce obviamente va a estar muy concentrado correcto entonces pero si le echamos más agua ¿no? el doctor va a disminuir se va a diluir entonces esa es la idea con la cual nosotros indicamos por qué un paciente que tiene cálculos tiene que tomar agua tiene que tomar un promedio de 2 a 3 litros diario de agua no es lo habitual está por encima de lo que su organismo necesita ¿para qué? para que tenga la orina diluida y los componentes que forman el cálculo se mantenga por lo tanto también diluidos y disminuye la reacción química y se forman estos cristales por eso que es muy importante el consumo de agua agua pura es suficiente pero bueno acá en el Perú tenemos una serie de hierbas ¿no? unas plantas que también hacen un efecto antiinflamatorio que podían precisamente usarse ¿no? la chanca piedra la uña de gato este algunos les gusta tomar la piña agua de piña agua de papa todos estos en realidad sirven ¿y qué alimentos finalmente doctor ¿y qué alimentos finalmente estarían generando una disposición a tener cálculo? por ejemplo los alimentos que tengan ácido úrico que tengan calcio y que tengan grasa entonces a la cabeza el alimento más nocivo viene a ser la carne roja que tiene todos los elementos que forman un cálculo entonces no deben consumir carne roja deberían comer carne de de pollo puede comer carne de gallina de pato de pavo bueno lo que son aves puede comer pescado blanco ¿no? que es digamos lo más adecuado correcto y hay un elemento que ayuda muchísimo a disminuir el tamaño de los cálculos que viene a ser la vitamina C la vitamina C es muy importante en el consumo de estos pacientes estas personas entonces pueden tomar jugos de naranja o limonadas pueden consumir bastante cítricos naranja mandallina tangelo ¿no? que le ayudan no solamente a consumir líquido sino que también la vitamina C es muy importante para reducir el tamaño y la formación del cálculo es más nosotros cuando tenemos a los pacientes con cálculo le damos vitamina C para que ayude a destruir el cálculo correcto correcto doctor Percy que información tan importante ya nuestro público televidente ha tomado nota y sobre todo doctor han tomado nota de que cuando hay alguna sintomatología o ya hay un historial de la predisposición a chequearse oportunamente por favor con su médico con su doctor de cabecera con los médicos especialistas como el doctor Percy para poder dar tratamiento oportuno y resolver sus problemas antes de que haya por supuesto una complicación que lo lleve pues a más estrés más gasto económico etcétera gracias